Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Es una elección muy especial, votan 17 clubes. Con el estatuto de hoy. Con el estatuto de hoy. Entonces, no es fácil conseguir los votos. Es punto número uno. Es más fácil conseguir, esto corre por mi cuenta, un grupito que se ponga de acuerdo para que no salga ninguno. Yo creo que hoy lo que sí debemos mirar es hacia dónde queremos que vaya el fútbol nuestro. Vemos el mundo, vemos lo que es pasado y lo que es futuro, lo que caducó, lo que es retrógrado, las prácticas comerciales que no se aplican en ningún lugar más y es lógico que donde estén se terminen, que lo que tenés que pretender es apropiarte de lo tuyo y mejorar tus ingresos. Estamos viendo hoy la discusión de los jueces. O sea, hay un mundo que se terminó. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los dirigentes es entender eso. Algunos lo entendieron mucho antes que los dirigentes y lo están manejando. Hace 18 años que estamos en un camino que hoy, sin duda, es pasado. Y yo, la pregunta que vamos a hacer es hacia adelante. Entonces, muchos se enojaron conmigo en su momento cuando dije increíblemente a veces los jugadores están haciendo lo que debemos hacer los dirigentes. Y bueno, pero están planteando temas. O sea, yo, a mí no me cabe el sallo porque tú sabes que hace 18 años me sobran los dedos de la mano de quiénes son los dirigentes que sistemáticamente han venido planteando esto. ¿Y qué no es contra nadie? Yo siempre lo he dicho. A mí, si yo tengo una empresa, yo quiero ser monopólico. Ningún empresario quiere competencia. Es el Estado el que debe obligar a los empresarios a competir para que se beneficien los consumidores. Y un día, yo lo señalé, a mí es increíble que en este país en todos lados hay leyes antimonopolios y antiholigopolios que se permitan ciertos comportamientos de mercado que perjudican a los consumidores. O sea, eso es... En cualquier país en serio del mundo tú haces un planteo por oligopolio, por monopolio y tiene antamiento. Es de los estamentos más importantes en cualquier Estado. Entonces, después hablamos que el fútbol no da dinero, que todo es un desastre. Pero analicemos las cámaras. Lo que pasa es que vos tenés acá... Para mí tenés en toda esta historia comercial las dos puntas perjudicadas. O sea, tenés a los que pagan el cable que se terminan perjudicando porque le ponen lo que le quieren poner y no hay otra cosa, justamente, producto del monopolio. Pero también la otra punta donde arranca o donde debería arrancar este tema es la propia asociación, los propios clubes que en teoría son el dueño del negocio del fútbol y que terminan recibiendo el 30% de lo que es todo el negocio. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Pillo? Empieza un año nuevo y seguimos hablando de temas viejos. O sea, a mí, volver a hablar de esto me da... ¿Cuántas veces hemos hablado de otros temas? Está bien, pero dame la chance de hacerte una pregunta más. De lo viejo. El problema no son... Si yo tuviera un monopolio, lo defiendo. Lo que a mí me... No sé, a esta altura me preocupa, pero me asombra que los propios dirigentes... Y me he tratado a veces de buscar por qué. ¿Y qué pasa? Son beneficios. La decisión que tomes hoy de cambiar esto va a beneficiar el fútbol en el largo plazo. Sí, obvio. Y no en el corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Los dirigentes que están hoy se preocupan del hoy porque tienen que pagar hoy. Entonces, no dan la batalla. Y a veces los entiendo. Pero entonces, lamentablemente, en este tema de corto plazo, largo plazo, que lo que nos sucede es que no damos las peleas que debemos darnos. De repente, es una casualidad que en mi caso, yo hace 18 años que ando molestando en el tema nacional. Entonces, he mirado un poquito más lejos porque siempre digo, en el acierto, en el error, empecé participando en las elecciones nacionales cuando tenía 20 y pocos años y creo que voy a tener 85 y voy a seguir haciendo ruido en el club. Pero la realidad es que acá, si no miramos un poquito más lejos de nuestras narices y seguimos mirando cómo hacemos con el día a día, y te voy al tema que tú me preguntabas, de alguna manera, en la AU se empezó a dar. En la AU se empezaron a tomar decisiones. En la AU se empezaron a recorrer ciertos caminos que van en la dirección que debemos ir. Entonces, mi posición personal es más allá de quien sea, cuidemos eso.